hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal estamos con tongomod 1.19 no lo veis ahora mismo pero vamos a cambiar la escena ahí estamos tongomod 1.19 la última versión que tenemos en pruebas prácticamente he terminado todo lo que quería probar pero me han quedado cosillas pendientes así que vamos a echar un vistazo mucho ya conoceréis parte de lo que tenemos que lo que tenemos hecho eso es un lobo qué tiempo se hace un lobo aquí si no hay y no hay zombies ni animales molestos pues eso vamos a mostrar lo que tiene tongomod no acaba de quedar bien de ninguna manera no sé por qué pero no acaba de quedar bien bueno pues lo que vamos tenemos máquinas mostramos estas tres máquinas cuando cuando presentamos el mod la versión 1.0 estas máquinas ya están completas por ejemplo esta máquina es la máquina desmontadora en esta podemos desmontar munición tenemos todas las municiones incluidas todo tipo de munición se puede desmontar y recuperar la pólvora y al principio del juego nos dan muchas balas de magnum por ejemplo pues tenemos aquí desmontamos las balas de magnum y así podemos hacer baladera con nosotros nos vaya mejor vale después tenemos esta otra esta es la máquina de las recetas aquí tenemos todas las recetas del juego absolutamente todas las recetas todas podemos hacer cualquier recetas todo en base a los papelitos azules le hemos variado una cosa y es que por ejemplo hay recetas que te pueden pedir un papelito que te pueden pedir dos o que te pueden pedir tres esta por ejemplo es de un nivel más bajo te pide un papelito pero una escopeta te pide tres un crisol un crucible te pide dos dependiendo del tipo de receta pues te pedirá más o te pedirá menos salen muchos papelitos pero depende de lo que vayamos a desbloquear pues tenemos que gastar unos cuantos por ejemplo para desbloquear la moto lo podemos buscar aquí el manillar de la moto de la moto normal te pide uno pero el de la el de la moto grande el chasis te pide dos y el manillar dos hacen falta cuatro papelitos para desbloquear lo completo o sea es no es no es gratis puede desbloquear muchísimas cosas pero no es no es gratis todo para que salimos gracias la máquina de libros que al principio sólo tenía un libro suelto ya tiene todas las colecciones de libros completas y ocurre exactamente lo mismo están divididas en tier total y como lo tienen dividido la gente fanpins los de tier 1 valen un papelito a los de tier 2 los pablitos lo que tiene tres pues vuestras favoritos simple por ejemplo es tier 3 pues vale tres papelitos el arquería es tier 1 pues un papelito tenemos estas son las máquinas que teníamos inicialmente después añadimos la máquina de semillas con esta máquina obtenemos una semilla por cada fruto por cada fruto que pongamos una semilla no hay que desbloquear nada y es una opción de aprovechar el huerto de tener un huerto pues similar a lo que tenemos en la fase 19 y la verdad no entiendo por qué lo cambiaron es una cosa que funcionaba muy bien y desde luego son cosas que no acabo de entender también tiene los fanplot donde los podemos hacer muy baratos y en base a mierda es un objeto nuevo que hemos puesto en el juego este ya estaba antes los más veteranos recordaréis que esto lo encontraba en los baños lo he vuelto a poner en los baños y se utiliza pues de momento únicamente para para hacer los 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 fanplot que es el fanplot normal desde el inventario pero puedes hacer desde aquí normal con lo que te pide manila o hacer este otro que es mucho más barato ya cada uno que elija otra manera que hemos puesto es el auto miner es una máquina que hace mucho tiempo que quería poner este es un modelo básico que te la puedes hacer desde el día uno utiliza un hacha de piedra y obtiene recursos muy poquitos muy poquitos creo que por cada 100 de madera te da 30 del mineral que le pongas o algo así no es mucho pero para conseguir un poco desde el primer día yo creo que está muy muy bien después ya miraremos todas estas cosas hay que rebalancear un poquito y demás estas son las que teníamos que hemos estado probando y en esta versión 19 la 1.19 hemos hecho una nueva máquina que es el horno avanzado momento no creo que ponga más máquinas creo que esta será la última por lo menos en un tiempo aquí podemos hacer una serie de recetas de comida en base de comida en base a las latas ahora las latas que ya podemos hacer desde la primera versión en el campfire que podemos pusimos todas las latas para hacer pues el objetivo final era poder utilizar esas latas haciendo comidas todas ya ves que pone nombre texto pendiente porque no me ha dado tiempo son muchas muchas recetas creo que hemos hecho 27 recetas entre estas recetas aparte de una serie de accesorios que hemos hecho como por ejemplo el azúcar esto es azúcar que no lo pone porque es que falta todo el texto falta todo el texto igual tiene que haberlo dejado con él con el nombre con el nombre base para saber lo que es cada uno porque al no tener el nombre puesto son diferentes diferentes platos con pasta también hemos puesto una opción de hacer pasta directamente hemos recuperado el el sebo que le falta el nombre a todo que se hacía también en las versiones anteriores se utilizaba creo que solamente para hacer antorchas aquí va a tener algún alguna utilidad más tenemos también esto que será biomasa todavía lo utilizaremos para otras cosas de hecho hay una receta que te lo pide aquí adentro todas las recetas te piden todas te piden aceite vale porque el aceite que las podemos craftear desde aquí mismo esta por ejemplo te pide te pide la biomasa esta podemos craftear alguna, todo funciona todo funciona vamos a coger alguna, espera ya lo tenemos todo, hemos mostrado todo esto si, en la forja teníamos los caramelos y ahora tenemos también el bol que también falta el nombre el bol para hacerlo con la arcilla fácil en el boardbench pusimos vale, en una versión previa no sé que versión sería versión 15, versión 16 pusimos que se pudiesen hacer todas las partes de cosas no es barato pero todo se puede hacer si queréis haceros parte de de machete parte de mazo parte de lo que necesitéis pues desde aquí se puede así no hay que ir cargando con todo eso por el camino que es a veces es un poquito rollo en la hormigonera en la hormigonera también le pusimos que fuese una especie de autominer de tier medio desde aquí puedes sacar carbón en base a la piedra carbón puedes sacar plomo, nitrato además del hierro que ya lo tenía antes y yo creo que esta es la única que no le hemos llevado a poner nada nuevo creo que aquí no he dado tiempo de poner nada es lo que ya tenía y aquí no me ha puesto nada nuevo vamos a coger algunos materiales que tenemos por aquí mira platas por ejemplo nos cogemos me coge las todas que diablos ingredientes coge lo tengo también venga y vamos a hacer algunas comidas puedes empezar con aceite bueno tampoco te hagas tanto porque si hacemos un montón de de una cosa pues no da tiempo de hacer nada más siempre podemos hacer más cosas en otras máquinas claro que aquí tienen falta recursos si no mal asunto esto es azúcar podemos hacer aquí el azúcar venga hazte el azúcar aquí y aquí necesitamos minerales claro sin minerales piedra madera clay venga aquí le podemos pedir que nos saque por ejemplo hierro por cada 100 de madera nos da 30 de hierro de fibra creo que daba 100 y de fibra si que te daba 100 pero del resto te da 30 de cada uno desde aquí podemos hacer Sevilla con todo lo que tengamos todo va a funcionar todo está ya integrado aquí podríamos desmontar munición pero no tenemos ahora mismo nada aquí nos haría falta algún papelito por ejemplo aquí rastear la que hemos estado probando antes y rasteamos algo ¿por qué no? trasteate por ejemplo la smg pide tres papelitos fija con eso los papelitos son muchos papelitos el taladro lo puedes hacer pero te pide tres papelitos también al principio claro los papelitos los encuentras en la basura principalmente bolsas de basura contenedores también en las casas en los armarios en todos los sitios donde pueda salir basura ahí vas a encontrar papelitos podemos hacer por ejemplo esquema de la llave inglesa el machete te va a pedir dos papelitos mira tu por donde aquí le podemos pedir que nos haga algún libro acechador nocturno parece bien ordenanza volumen 7 combate urbano volumen 5 te queda minas terrestres vale esto para no que no exploten las minas cuando pasas está muy bien aquí ha sido ya el aceite bien y otro más el aceite por ejemplo ya lo tenemos preparado ya lo tenemos integrado en el juego y te lo puedes beber es como un objeto consumible pero no tenemos ninguno este también le hemos puesto animación queda un poco regular la animación hay que decirlo en realidad la animación es la de la forja bajo la animación de la forja y listo se la ha duplicado ahí pero bueno tiene animación no las máquinas a veces quedan un poquito asosas sin animación le da vidilla y hacemos aquí hundimos aquí un poquito de clay para poder hacer los balls por ejemplo lo voy a hacer unos cuantos o qué si le pides que te subas de uno a uno no te dejas subir no sé por qué lo he bugueado es a tope venga pues dale aquí podemos sacar por ejemplo carbón por cada 100 de carbón te da 70 esto es bastante rentable es bastante bastante rentable el diorron bruto también te da un poquito más te da 50 diorron bruto cuando lo fundes en la forja cada unidad se convierte en 5 de hierro así que serían 250 de hierro no está mal no está nada nada mal aquí podríamos craftear alguna cosilla porque hace falta aceite acero que pereza hay que pereza dame los balls y ahora me hace aquí alguna coindilla venga voy a hacer por ejemplo un poco de pasta porque no doy platos de pasta que te piden pasta básicamente también nos pide azúcar para otro dame azúcar puedo hacer ya un pastel por ejemplo uy que tenemos aquí guisentes con jamón con jamón pero si te subías encima te quemaba ¿verdad que sí? o deberías quemarte no sé si se lo quité se lo quité al final parece que sí que se lo quité pastel guisantes con jamón guisantes primero lo guisantes no digo yo que se hace aquí toda la comida se ve como un trapo viejo y cuando te la comes suena chicos eso se lo han copiado del ruso pero bueno es que la comida tiene su animación y ahora ya pues pues no también lo puedo usar ¿verdad que sí? también lo puedo usar está todo falta poner todos los nombres pero está todo ya funcional esto porque no lo puedo hacer que me falta tío aceite tengo que aceite ¿no? que había preparado aceite no mucho no mucho pero bueno podemos hacer aquí unos estofados estofados de ternera podemos hacer sopa de miso o sillas que podemos hacer con todas las latas que tenemos esto se supone que tiene que darte un bufo esto un bufo de cazador y esto un bufo de fuerza hay cosas que todavía hay que implementar los bufo no están puestos están puestos solo el alimento lo que te da de comida cuando comes que te lo indica ahí izquierda de comida y la salud creo que también está puesta así vale tenemos todo ya ya hemos visto como funciona todo vamos a dejar primero todas estas cositas que le damos encima latas porque hay más cosas que tengo que explicaros es fundamental la parte que hemos hecho es fundamental mis dientes no sé por qué lo dejo aquí si después esta partida la borran para la siguiente empezaré otra pero bueno uno que se ordena ya está y ya está cosas del bufo fuera 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 esto fuera 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 vale tenemos entonces todo ya los libros todo funcional esto aquí tenemos las recetas también comprobamos ejemplo aunque lo podemos hacer igualmente la llave inglesa la podemos hacer desde el inventario pero solo comprobar que está bloqueada llave inglesa y llave inglesa desbloqueada perfecto chete chete machete machete bloqueado machete 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 desbloqueado todo funciona todo funciona aquí habría que poner munición y eso da pereza aquí ya veis las semillas por cada fruto una semilla y aquí pues nos van dos recursos lo pones el primer día acaba diciendo cosillas y listo en tema de máquinas esto es lo que tenemos pero hay más esto no es todo lo que hemos todo lo que hemos hecho hemos estado probando porque tenemos más cosas tengo tenemos más cosas que mostrar la piedra y la madera vale estamos en el principio aunque marca ahí las tantas es porque empezamos partida y ya está vamos a hacer el tutorial y así os enseño una cosa importante podríamos yo sé que podríamos sacar sacar de aquí del creativo con el planfieber plan planfieber por favor no no hay planfieber serio ti bueno mira acabamos antes si pillamos cuatro llavecillas de estas y ya está vamos a hacer el tutorial y así os enseño lo que lo que quiero enseñar desde el principio a ver saco de dormir ¿no? poneme saco de dormir saco de dormir ahí te quedas fabrica un hacha de piedra el tutorial es de ocho normal el horno avanzado sale aquí que debería de salir aquí porque aquí en decoraciones donde están todas las máquinas no sé por qué esta esta será aquí en comida tengo que cambiar la asignación y ponerla aquí también pero bueno quizás todas las máquinas se pueden craftear desde el inventario ahora mismo luego le cambiaron los recursos pero ahora mismo pido uno de piedra muy sencillito tampoco va a pedir una barbaridad a la máquina ya lo adelanto la de piedra ya la tenemos ¿qué más hay que hacer ahora? camisa pantalones ponte los venga le han puesto tarrote de madera arco y flecha oh necesito plumas gracias que es mejor el juego indicándote dónde están las cosas plumitas vale mientras hacemos esto así os explico más cosas también arco primitivo flecha los nidos están modificados en los nidos salen más huevos más a menudo y mayor cantidad salen más huevos ¿qué tengo que hacer ahora? hacer una estructura y mejorarla la estructura y te quedas hecho gracias por el tirón muchas gracias papelito si no hay papelito no papelito no parte fabricar fogatas vale esta parte es importante fabricamos la fogata de toda la vida cuando la coloquemos terminaremos la misión del tutorial alguien recuerda cuántos puntos te dan al acabar el tutorial sí, sí, sí yo te creo pues si vamos a puntos comprobaremos que no tenemos 4 sino 5 ganamos un punto más al acabar el tutorial no solo eso también nos dan 500 fichas de casino y misión final esta misión es el objetivo del modo lo he puesto ya supongo que vas adelante donde tenemos una serie de misiones previas antes de llegar a ella pero ahora mismo esta es la misión final quitamos la del vendedor un momento esta la puedes hacer después del vendedor quitamos esta y que se nos marque misión especial reúne los objetos legendarios que encontrarás por el mundo principalmente en cajas más info en la descripción ahora está puesto como una misión muy fácil porque todavía está en pruebas misión empezada reúne los artefactos ahí de arriba a la derecha lo tenéis los artefactos reúne kriptonita reúne don quijote reúne condensador de flujo reúne lanza de longinus y reúne destornillador sónico si nos vamos a misiones en la descripción de la misión tenemos algún dato más que nos indica reúne los objetos legendarios contados por el mundo principalmente en cajas te ponen qué tipo de cajas salen no es exclusivamente de las cajas principalmente en cajas pero salen en cualquier sitio donde haya electrónica te puede salir este objeto kriptonita en cualquier sitio donde salgan libros te puede salir quijote en cualquier sitio donde salgan elementos de gasolinera condensador de flujo lo mismo para las armas y lo mismo para el destornillador en cajas de ferretería en cajas de armas una vez lo completes pues te dan una burrada de dinero de experiencia y listo se supone que esta es la última misión no hay una opción de terminar el juego cuando termine la misión porque el juego no tiene esa opción pero nosotros hemos puesto una misión ahí que no es a ver no es una misión complicada porque no lo es pero es una misión que reunir las cosillas puede costar ahora mismo está el spawn muy alto y aparte las cosas fácil pero más adelante supongo que bajaremos el spawn de los objetos para que sea más complicado dos nidos sin huevo esto que es que broma es esta mira llevamos este arma y podríamos acabar más rápido así a ver donde tenemos un baño un baño ¿qué encontramos en los baños? mierda un mojón bien asqueroso para mí cuatro mojones que me llevo y un guchillo los guchillos si tal no salen tanto salen he puesto que salgan un poquito más los guchillos y las pistolas no es que el juego se mate sacándolos pero bueno y de las basurillas deben darnos algún papelito que se enrolla va a ser que no papelitos de la basura vas encontrando papelitos importante muy importante bueno pues ya veis lo que tenemos esto hasta ahora que no es poco hemos tocado prácticamente todas las partes del juego desde lesiones elementos de uso recetas nuevas recetas propias recetas para aprovechar cosas del juego que están sin aprovechar yo creo que el mod va por buen camino todavía le queda mucho trabajo mucho mucho trabajo pero yo creo que puede quedar una cosa interesante por lo menos algo algo divertido de jugar otro detalle más que ya se me olvidaba cada vez que sube de nivel ganas dos puntos en lugar de uno esto nos permitirá desarrollar el personaje más rápido que puedas terminar el mod y jugar a otro o desarrollar el personaje al máximo o conseguir todas las colecciones de libros y no quedarte a medias estas cosas son importantes por lo menos yo creo que son importantes quedarte ahí un montón de horas jugando sin poder completar las cosas porque no te salen las recetas que necesitas etcétera etcétera un poco en muchos casos es frustrante yo creo que es frustrante así lo denominaría y bueno gente que os ha parecido el mod cuando estará listo pues no se voy a decir exactamente pero paciencia todo llega aún nos queda un poco de trabajo pero ya veis que no estamos de barzos cruzados así que volvemos al tajo y ya sabéis lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos